Hola muchachas, buenos días, todavía son días. Bienvenidos una vez más a mi canal. Todavía andamos medio dormidos, pero bueno. Hoy es sábado, hoy tenemos una quinceañera de una prima de mi esposo. Entonces, está frío, pero pues vamos a ir un ratito, porque como va a ser adentro, como quiera, está bien. Y ahorita aquí llevo mis bendiciones. Voy a pasar ahorita, voy por mi prima, porque me va a acompañar para llevar a Ángela que le corten el cabello. Porque, ¿qué creen? A Ángela salían mucho los pelitos de aquí, o sea, de atrás de la oreja. Y no me gustaban, entonces dije, ay, yo se lo corto, ¿qué tanto, no? Y le corté uno, y me quedó bien. Entonces, cuando le corté el otro, él se movió, él tuvo la culpa. Y lo dejé bien trasquilado, entonces tengo que llevar a que se lo arreglen. Pero sí, ahorita vamos para allá, ya voy a llegar por allá. Y ahorita nos vamos, y las llevo conmigo en todo el día. ¡Ella! Miren, aquí es donde le metí la tijera. ¡Hola! Ya no les grabé nada porque pinté a Paty y a su hermana. Entonces se me hizo un poquito tarde y ahorita estoy comiéndome un tamal recalentado, obviamente. Con mi coca, que no puede faltar. Ya llegó mi esposo, ahorita se van a alistar, uno está dormido. Ángel llegó y se durmió de cortar el cabello. Y luego después no me dejaba que yo las maquillara porque ya saben que él quería que lo trajera como un canguro. Y luego después se volvió a dormir. Y Ángel, a Eduard, ahorita ya nada más los voy a cambiar. Y yo también, yo ya me bañé, pero nada más no me había mojado mi pelo. No me mojé mi pelo. Y ahorita ya Paty me ayudó a hacérmelo. Entonces, sí, ahorita voy a terminar de maquillarme rápido. Ya terminamos de alistarnos. Ay, mira, aquí se mira atrás mi cabello. Está bien largo. Este, así quedó mi pelo, mi vestido. Ahorita se los enseño bien allá. Ya nos vamos y aquí ya tengo listos mis chiquillos y mi esposo también. Ya vamos, muchachas. Lo traigo aquí, pero nos bajamos a... Se bajó mi esposo Chargas. Se vino mi cuñado con nosotros. Y aquí está ya listo. ¡Un guapo! ¡Qué guapo! Y mi edad se durmió. Pero está bien porque como lo desperté temprano para ir a cortar el cabello, Ángel. Por eso. Pero ya vamos. Y ya vamos tarde como siempre, pero... A ver... Ahorita llegamos. Me puse esta chaqueta nada más en lo que salí de la casa, pero aquí tengo mi vestido. Está lloviendo, muchachas. Cuidado. ¡Golga! ¡Miren! Miren, muchachos, esto es mi vestido. Me puse con unas... ¡Ay! Venía dormido y está enojado. ¡Vamos, masks... ¡Miren, muchachos! ¡Golga! ¡Suscríbete! 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 Vamos a recibir también con un fuerte caloroso aplauso Ella es la hermana de la quinceañera ¿Se escucha un fuerte caloroso aplauso para su hermana Mariela? ¡Gracias! 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 ¡Que se escuche un fuerte, calvado aplauso! En esta gran noche ¡Gracias! Rita, Patricia Lima Les escucho un fuerte gran aplauso Vamos a recibir también un fuerte gran aplauso El señor Es pasando de lo mejor en este tu día Disfrútalo mucho, mucho, mucho Disfruta también a tus papás, a tus hermanos Disfruta a tus amigos y a la familia A todos por allá, un saludo Si es que no pudimos estar por allá acompañándote Pero sabes que te estimo demasiado Te quiero muchísimo Y cada que nos vemos en México Ya sabes que eres la consentida Te quiero mucho, prima Cuídate mucho Y échale muchas gracias en esta nueva etapa Te quiero mucho Siempre valórate Porque eres una niña muy linda Te deseo mucho, mucho, mucho Éxito en tu vida Que Dios te bendiga siempre Y te mando un abrazo enorme Muchas gracias Y te mando un abrazo enorme 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 ¡Suscríbete! 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 Después de haber pasado por una terrible enfermedad hace 11 años para atrás, para mí es una bendición tener a mi hija aquí conmigo. Entonces, le doy gracias a Dios por esta oportunidad de tenerla con nosotros, de estar conviviendo con todos ustedes. Me siento muy contento, muy feliz que toda mi familia, amigos, compadres, familiares y amizades me estén acompañando. Muchas gracias a todos por tomar su tiempo de estar aquí con nosotros. Que Dios me los bendiga. ¡Suscríbete! 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 ¡Que suena bonito! ¡Que suena mucho, los aplausos suena! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Que suena mucho! ¡Aplausos mi viejo! ¡Que suena bonito los aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 de las cerezas Y el beso en tu boquita con las brujas como cerezas Y el beso sobre mi arena sobre mi ilusión Y el beso Decir que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Se llama de Correo Juan Marta Con mucho cariño a todos ustedes Con toda la raza Correo de Oaxaca Que se juega presente A toda la gente de Michoacá Con mucho cariño viejo Y le parece mas o menos Vamos Vamos Decirle que cargaba el diablo Mentiras no traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Rojaba y mataba gente Por qué así se divertía Su puensa Tenía presión Y se mil pesos valía ¿Cuál maleta era el enemigo Y temido del gobierno? No vales Le temían Como si Fuera veneno Su madrecita Arriba le come el eco Yeah 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 No hay así de adicción Yo tenía mi vida siempre Y no me ayudaste a traer A ver con papáquita cálense con un embarazo Para toda la raza de Oaxaca viejo Crecero de la balacera pariente Para la raza de San Luis Potosí Con esto descansamos Para que se vaya como ando el aire viejo Para acampar el viejo A toda la raza de Oaxaca A la gente de San Luis Salucitas de la abuela A la gente de San Luis Potosí Qué bradeño! Qué bradeño! Por lo que te pido! Qué bradeño a tu favor delirió Qué bradeño! ¡Miren los chiquillos! Nos vinimos a sentar un ratito aquí porque adentro está muy fuerte el sonido para que no se emparen los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, qué fiesta Qué padre, nos la pasamos bien padre Ya llegamos